La salvadoreña Acá venga compadre Te trae ahí Ay, ay, ay Adiós Oye, la primera persona que venga y me dé esos churritos Te tengo ganas de un churrito De esos de los churritos Ven, dámelo, regálamelo No, me tiene mucho chile eso Pero también te doy a ti ¿Listo? ¿La acabaron? ¿La acabaron? No sé si tengo más No, ya no tengo más Se acabaron los boletos ¿Listos? Ok, ya están aquí Bueno, bueno Sí, dos, tres Ya hay un momento más ¡Ganario!